El bebé de la mujer con rabia humana viene evolucionando favorablemente de las enfermedades sufridas por ser prematuro. Como se recuerda, a esta mujer se le practicó una cesárea para salvar a su bebé de 32 semanas y no puede ser contagiado con rabia. Es un bebé que tuvo una enfermedad de membrana hialina, que es una enfermedad que tienen los prematuros de esa edad, cuando no han madurado suficientemente dentro del vientre de la madre. Otro diagnóstico que tiene es que tuvo una infección que se controló, que se llama sepsis clínica. Y otro diagnóstico es el probable contagio de rabia. El doctor Luis Pérez Moscoso, jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatal del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, dijo que aún no se puede afirmar ni descartar que el bebé haya sido contagiado con rabia en el estado en que se encuentra. Recién dentro de 10 a 15 días se tendría un resultado concreto. Según la evolución que tiene nosotros, con esos escasos conocimientos de rabia en los recién nacidos que se tiene, nos deberíamos decir que en 10 o 15 días, según su evolución, podríamos decir que ha tenido o no ha tenido definitivamente la rabia. Pese a que los resultados han sido negativos, recién esperaríamos un poco más de tiempo para decir con certeza de que no ha tenido rabia. De los cuatro bebés nacidos de una madre con rabia, solo dos vivieron. Este podría ser el tercero. Estable, se comporta como un recién nacido prematuro, que está yendo por el mismo camino que tienen otros bebitos prematuros. Primeramente en cuidados intensivos, después en cuidados intermedios, después pasa un cuidado mucho más ligero y después ese dado de alto.